¡Hola, Bororo! La canción de Eddy ¿Quién es el mejor? Bororo y sus amigos van a la casa de Eddy Haciendo aviones, bam, bam, bam Un inventor muy feliz Haciendo naves, bum, bum Es un inventor muy genial Con mucha facilidad, el lo puede facilitar ¡Eddy! ¡Rody, apague la música! Pasen ¡Hola! Pasen Creí haber escuchado algo ¡Qué sonido! Se escuchaba como si estuvieran cantando, Eddy ¿Cantando? Es verdad, es esto ¿Por qué no escuchamos la canción de Eddy para variar? ¡Sí, por favor, Eddy! No, no soy muy buen cantante Sonabas bien cuando te escuchamos afuera Déjame escucharte ¡Vamos! ¡Sí! Entonces, voy a intentarlo ¿Rody? Sí ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡Eddy es el mejor! ¡Eddy es el mejor! A todos nos gusta el rey de los inventos Todos aman a nuestro Eddy Con mucha facilidad Él lo puede fabricar Les dije que no quería cantar No, lo harás mejor si intentas otra vez ¡Vamos! ¡No puedo! Todos queremos escucharte ¿Cierto? ¡Sí! ¿De verdad? Bueno, si lo dicen así ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡Eddy es el mejor! ¡A todos les gusta el rey de los inventos! Todos suenan un poco inestable ¡Eddy! ¡Un momento! ¿A dónde vas, Eddy? ¡Eddy estaba avergonzado y molesto por no poder cantar bien! ¡Eddy! ¡Nuestros amigos se van! ¡Ya nos vamos! Está bien, adiós ¡Cronk, Cronk! Todos se fueron a casa y se hizo de noche Pero Pororo y Cronk están regresando a casa de Eddy ¡Vamos a cantar en la vez, Eddy! ¡No! ¡Fue divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Estoy avergonzado! ¡No voy a cantar más! ¡Ya amaneció otra vez! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Hola, dormilón! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? ¡Hoy vamos a hacer una fiesta en casa de Pororo! ¡Ven conmigo! ¿Una fiesta? Así que Eddy y Roddy fueron con Luppy a casa de Pororo ¡Pororo! ¡Pase! ¡Hola! ¡Todos están aquí! ¡Hay comida! ¡Harry y yo hicimos pescado! ¡Yo hice bebidas! ¡Yo hice sándwiches! ¡Yo no traje nada! ¡Puedes cantar para nosotros! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Ostras! Hicimos un escenario para ti ¿Cantarías una canción para nosotros? ¡Nos gustó la que cantaste la última vez! ¿Saben qué? ¡No puedo cantar! ¡Eddy! ¿Queremos escuchar tu canción? ¡Sí! Cántanos la canción de ayer ¡Cronk, cronk! Está bien ¿Roddy? ¿Sí? ¡Tarán! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡Eddy es! ¡El mejor! ¡Haciendo aviones! ¡Bam, bam, bam! ¡Un invento muy feliz! ¡Haciendo naves! ¡Un invento muy genial! ¡Mucha facilidad! ¡Él lo puede fabricar! ¡Te queremos sobre los inventos! ¡Todos te queremos mucho, Eddy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Krón se aburre! Por oro y Kron han ido a visitar a Lupi a su casa ¡Lupi! ¡Falta mucho! ¡Krón, cron! Bueno, ya están listas. Tomad y que os aprovechen. ¡Hala! ¡Qué buena pinta! ¡Ay, Lupi! ¡Están riquísimas! ¡Eres la mejor! ¿En serio? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Qué quieres que te enseñe a hacer estas galletas? ¡Cron, Cron! ¡Vale! ¡Te enseñaré a hacerlas! ¿Seguro que podrás hacerlo? ¡Cron, Cron! Pues, sé buen alumno, Cron. Yo me tengo que ir. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Cron se quedó con Lupi para aprender a hacer galletas. ¡Cron, esta vez ten más cuidado, ¿vale? ¡Cron! ¡Cron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡No importa! ¡Probemos otra vez! ¡Cron! ¿Eh? ¡Cron! ¿Qué ocurre? ¡Cron! ¡Probemos otra cosa! ¡Oh! ¡Tienes que hacer así! ¡Venga, inténtalo! ¡Cron! ¡Cron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cron! ¡Cron, Cron, 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 Cron! ¡Bien! Al acabar de mezclar, hay que añadir la harina. ¡Venga, hazlo! ¡Estás bien! ¡Cron! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Crom! ¡Crom, Crom! ¡Oh! ¡Esto! ¡Es un helicóptero que he hecho! ¡Mola, ¿verdad? ¡Crom, Crom, Crom! ¡Crom es un género! ¡Es el mejor! ¡Crom, Crom! ¿Qué quieres que te enseñe a hacer un juguete? Vale, muy bien. Esta vez, Crom va a aprender a construir juguetes como Eddy. Crom, los helicópteros son difíciles de hacer. Vamos a empezar por un molinillo. Primero, tenemos que recortar la cartulina de color. Así. Unimos las esquinas en el medio y luego las agarramos con un alfiler. Así. Crom, intenta hacer uno. ¡Crom! 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 Doblalo así y sujétalo con el alfiler. Ya está. Te gusta fácil, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Crom! ¡Crom! ¡Crom, Crom! Pero es que los helicópteros son difíciles. ¡Crom, Crom! ¡Oh! ¡Crom, Crom, Crom! Hacer molinillos también es divertido. Voy a por más cartulina de colores y palitos. ¡Crom, Crom! ¡Crom, Crom! ¡Crom, Crom! ¡Crom, Crom! ¿Dónde los habré puesto? ¡Los he encontrado! ¡Ya podemos seguir, Crom! ¿A dónde ha ido? ¡Crom! Crom regresó a su casa sin haber aprendido nada. ¡Crom! ¡Crom! ¡Vamos a hacer un muñeco de nieve! ¡Crom, Crom! ¡Crom! ¡Ah! ¿Qué tal ha ido, Crom? ¿Has aprendido a hacer galletas? ¡Crom, Crom, Crom, Crom! ¡Crom, Crom! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Crom, Crom! ¡Crom, Crom! ¡Crom, Crom! ¡Oh! ¡Son Popo y Pifi! ¡Popo y Pifi! ¡Hola! ¡Venimos de visita! ¡Hola, Popo y Pifi! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh, eso! ¡Muñecos de nieve! ¡Popo y Pifi! ¿Os gustan? ¡Son bonitos! ¿Quién ha hecho este muñeco? ¡Crom, Crom, Crom! ¡Es muy bonito! ¡Crom, Crom! ¡El mío también es bonito! ¡Enséñanos a hacer un muñeco de nieve! ¡Por favor, enséñanos! ¡Ah, muy bien! Habíamos quedado con los demás en el parque. ¡Pifi y Popo, venid con nosotros! ¡Crom, Crom, Crom! ¡No queremos ir! ¡No! ¿Por qué? ¡Nos lo pasaremos bien si venís! ¡Haremos un muñeco de nieve! ¿Verdad, Crom? ¡Crom, Crom! ¡Ah, ya! ¡Crom nos iba a enseñar a hacer un muñeco de nieve! ¡Crom! ¡Me hace ilusión! ¡Crom! ¡Entonces me voy! ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Crom! ¡Crom! ¡No me sale! ¡Solo hay que hacer así! ¡No es divertido! ¡Crom, Crom! ¡Vaya, vaya! Popo y Pipi se han cansado de aprender a hacer un muñeco de nieve. ¡Crom! ¡Popo! ¡Popo, te voy a... ¡Popo, Popo, Popo! ¡Crom! ¡Crom! ¡Pibito! ¿Estás bien, Crom? ¡Popo, Popo! ¡Popo, Popo! ¡Popo, Popo! ¡Popo, Popo! ¡Popo, Popo! ¡Pip, Pipi! ¡Hacer muñeco de nieve es aburrido! ¡Crom! ¡Pron! ¡Hacer muñeco de nieve es aburrido! ¡Popo, Popo! ¡Pip, Popo, Popo! ¡Pip, Popo! ¡Pip! ¡Crom! ¡Pip, Popo, Popo! ¡Crom! ¡Crom! ¡Ah! ¡Ah! Y Popo, Cron ha recordado cómo lo ha hecho él con Lupi y Eddy. ¡Cron! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron! ¡Cron, Lupi! ¡Cron, qué es todo esto! Cron les contó a Popo y a Pippi lo que había pasado. ¡Cron! ¿Y quieres pedirles perdón a Lupi y a Eddy? ¡Nosotros tenemos todo! ¡Cron! ¡Cron, Cron! Cron recordó lo amable y paciente que había sido Lupi. ¡Cron, Cron, Cron, Cron! ¡De acuerdo, tendré cuidado! ¡Je, je, je! ¡Pipi, Popo, Popo! ¡Cron, Popo y Pippi prepararon un regalo especial para Lupi y para Eddy! ¡Hola! Hoy parecéis muy cansados. Chicos, ¿os ha pasado algo? Sí, yo he estado arreglando algo que rompió Kron. Yo he estado ocupada limpiando porque Kron lo puso todo perdido cuando intentaba enseñarle una cosa. ¿En serio? Sabía que pasaría. ¡Kron! 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 ¡Hola! ¿Venimos, Lelicita? ¡Hola! Pero Kron, me han dicho que has causado muchos problemas en lugar de intentar aprender. Kron, Kron, Kron. Kron, Kron. Ya no pasa nada. ¡Kron! ¡Kron, Kron! ¡Qué te dices! ¡Kron! ¡Kron! Kron invitó a todo el mundo a su casa. ¡Hola, Kron! ¡Kron! ¿De verdad has hecho tú todo esto? ¡Oh, Kron! ¡Kron! Kron se ha sentido mal por aburrirse y hacer lo que le ha dado la gana. ¡Kron! ¡Kron! ¡Es el molinillo que yo te enseñé a hacer! ¡A ver lo bien que has aprendido a hacer mis galletas! ¡Qué asco! ¡Kron! ¡Gracias de todas formas, Kron! Yo también te doy las gracias, Kron. ¡Kron, Kron, Kron! Todos se lo pasaron muy bien con Kron. Y así pasó otro día. ¡Espero que Pipi y Popo tengan buen viaje! ¡Kron, Kron! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Kron! ¡Kron! ¡Ah! ¡Popo y Pipi lo han hecho para ti! Tras enseñar a sus amigos a hacer un muñeco de nieve, parece que Kron ha madurado un poquito. Puedes estar orgulloso, Kron. ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Tira esto en un reloj? ¿En un reloj? Está bien. Curcuritonton, curcuritonton, ¡cambio! Es lo mismo. ¿Qué? Tú mismo te has convertido en un reloj. ¿Qué estás hablando? Curcuritonton, curcuritonton, ¡cambio! ¡Guau! Ahora es un muñeco de ruedas. No me puedo quedar así. Curcuritonton, curcuritonton, ¡cambio! Creo que es hora de irme a casa. Ah, sí. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Está bien! Tonton volvió a su casa. ¡Harry! ¿Dónde está Harry? ¡Harry! Harry había desaparecido. ¿Qué pasó? ¡Ya estoy en casa! A veces cometo errores. Ya has cometido un error hace poco. ¡Hola! ¿Quieres aprender a hacer magia? Sí. Pero la magia no es algo que puedas aprender. ¿Por qué no? Solo un dragón puede usar mi magia. Entonces, ¿podrías hacerme fuerte usando tu magia? Veamos. Sí, aquí está. Curcuritonton, 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 ¡cambio! Estoy igual. Intenta levantar la bola de cristal. ¿Esta? Veamos. Harry ahora era más fuerte. Ahora eres el ave más fuerte del mundo. ¿Lo soy? Bien. Pero debes tener cuidado. Gracias, Tonton. Adiós. ¡Debo advertirte! Ahora soy el ave más fuerte del mundo. Ya estoy aquí. Ay, tengo uno en... ¡Bobby! ¿Qué? Harry, ¿dónde has estado? No te había visto desde hace rato. ¿Desde hace rato? Déjame ayudarte con eso. Gracias, pero tú no puedes ni levantar este martillo. Incorrecto. Esto no es nada. Aquí voy. Ay, no. La puerta se rompió. ¿Lo hice muy fuerte? Creo que tú eres mejor en esto que yo. Estoy jugando pelota. Déjeme jugar también. Hola, Harry. Sí, pero si no puedes ni batear la pelota. ¿Tú crees? Déjame mostrarte. ¿Le di muy fuerte? Creo que debería irme. ¡El sube y baja! ¡No se mueven, no! Hola. Yo también puedo montar. Qué bueno que estás aquí. Puedes sentarte a nuestro lado. Sí, aquí. Gracias. Con Harry no podrán. Necesitamos cambiar de asiento. Se falta. Aquí voy. Creo que ya debería irme. Harry parece un poco triste. ¡Harry! ¿Ah? ¡Ton-ton! Dime, ¿estás feliz de tener mucha fuerza? Harry descubrió que ser fuerte no era tan bueno. ¿Me cambiarías de nuevo a como era? ¿A como eras antes? El hechizo era... Curi-curi-tong-tong, curi-curi-tong-tong, cambio. ¿Qué? ¿Qué es esto? Eso no era. Entonces, curi-curi-tong-tong, curi-curi-tong-tong, cambio. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ese tampoco. Tom-tong tuvo que usar su magia hasta que se hizo de noche. ¿Qué es esto? Hoy presentamos No me gustan las pesadillas. En un día soleado, Pororo y Kronk están de pesca. ¿Kronk? ¡Wow! He atrapado tantos peces que perdí la cuenta. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡Kronk atrapó un gran tiburón! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 Solo era una pesadilla de Kronk. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Kronk! ¿Por qué Luces tan cansado? ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿Una pesadilla? Sí. Últimamente Kronk ha tenido muchas pesadillas. ¿Qué tipo de pesadillas? ¡Cuéntanos, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Qué? ¿Caías del cielo a la boca de un tiburón? Debiste despertar asustado, Kronk. Kronk, cuéntales tu otra pesadilla. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Kronk. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk, Kronk. Kronk. ¿Qué? ¿El grifo no cierra? Kronk. ¿Qué haremos? ¿Qué pesadillas tan tenebros? No me gustan nada las pesadillas. Kronk, Kronk. Chicos, apuesto a que Tonk Tonk sabe cómo detener las pesadillas. Es cierto, Kronk. Veamos si Tonk Tonk nos ayuda. Kronk. ¿Tienes pesadillas terribles? Kronk, Kronk. ¿Hay alguna manera de detenerlas? Esperen un momento. ¿Dónde lo habré puesto? Aquí está. Es una poción. Kronk. Vívela antes de ir a dormir y tendrás dulces sueños. Kronk, Kronk. ¡Qué bien, Kronk! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Kronk. Estoy seguro de que Kronk no tendrá pesadillas hoy. ¿Eh? ¡Oh, no! Le di la poción equivocada. Cayó la noche. Y Kronk se prepara para dormir. Kronk. 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 Kronk, que tengas dulces sueños. Kronk, Kronk. 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 Despierta, Kronk. Eres un dormilón. Kronk. ¿Kronk? ¿Kronk? Kronk, Kronk. ¡Kronk! Kronk, Kronk. No crecimos, Kronk. Tú te encogiste. Kronk. Kronk, vamos a jugar. Kronk. Sígueme. Kronk. ¡Qué divertido! ¡Kronk! ¡Kronk! Kronk. Kronk. ¡Kronk, Kronk! Kronk. 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 El pequeño Kronk y sus amigos de juguete se divirtieron muchísimo. Kronk. 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 ¿Kronk? Kronk. Kronk. ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Cronk! ¿Dónde está Ara? Bueno, jugaré con mi pelota. ¡Cronk! 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 ¿Qué pasa? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Pero yo no estaba pateando la pelota! ¡Cronk! A pesar de que solo fue un sueño, Cronk estaba muy alterado. ¡Cronk! ¡Buenos días! ¡Eddie! ¿Qué tienes ahí? ¡Oh! ¡Es algo especial! ¡Cronk! ¿Pudiste dormir? ¡Cronk! ¡Eso pensé! ¡Por eso estoy aquí! ¡Este invento te va a ayudar! ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¡Cronk! ¡Cronk! Si usas esto para dormir, ya no tendrás pesadillas. ¡Cronk! ¡Muy bien! ¡Acuéstate, Cronk! ¡Aprita el botón! ¡Y tendrás un sueño placentero y relajante! ¡Cronk! ¡Espero que funcione, Cronk! ¡Oh! ¡Cronk! ¿Ya se durmió? ¡Lo sé! ¡Mi invento te asombra! ¡Vámonos para que Cronk duerma! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! 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 ¡Muy sueños, Cronk! ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Cronk! Cronk no podía dormir por el sonido del casco, así que se lo quitó. ¡Cronk! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué hermosa día, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es muy soleado! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Oh! ¡También yo! ¡Ojalá tuviéramos comida! ¡Oh! ¡Huelo algo delicioso! ¡Mmm! ¡Miene de por allá! ¡Espéramos! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Me sube deliciosa! ¡Cronk! 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 ¡Prueba esto! ¡Está riquísimo! ¡Cronk! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién se comió nuestro almuerzo sin permiso? ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¿Entonces por qué tienes ese pan? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cómo se atreven! ¡Cronk, Cronk! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está Cronk? ¡Oh! Gracias a mi invento, duerme como un bebé. ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¿Dices que estapamos y te dejamos atrás? ¡Nunca haríamos eso! ¡Seguro tuviste otra pesadilla! ¡Cronk! Oigan, chicos... ¿Tienes una idea, Bobby? ¿Qué les parece si hacemos una pijamada hoy? ¡Oh! Si estamos todos juntos, quizá Cronk no tenga pesadillas. ¡Es una excelente idea! ¡Está bien! ¿Te parece bien, Cronk? ¿Cronk? Esa noche, todos los amigos vinieron a ayudar a Cronk a dormir. ¡Cronk, tomar leche caliente te ayudará a dormir! ¡Te prestaré mi osito esta noche! ¡Cronk, yo te cantaré una canción de cuna! ¡Hola, la, la, la! Oye, Harry, ¿no crees que un cuento sería lo mejor? ¡Agua, fiestas! ¡Es cierto! ¡Un buen cuento de rata sería mejor! Hace mucho tiempo, un príncipe vivía en una pequeña aldea. Y él era... ¿Podrá Cronk por fin librarse de las pesadillas? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Te quedarás ahí para siempre como castigo por comerte nuestra comida! ¡Oye, tú! ¡Libera a Cronk! ¡Liberalo! ¿Qué pasa si no? Si no, entonces... ...pediremos disculpas. Esperamos que te guste. ¿Es comida? ¿Veamos? ¡Ya eres libre, Cronk! ¡Salgamos de aquí! ¡Me alegra, Verte, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Por qué estás despierto tan temprano? ¡Cronk, Cronk! Gracias a sus amigos, Cronk finalmente tuvo un buen sueño. ¡Hoy presentamos la valiente aventura de Eddy! Pororo y sus amigos están jugando en el agua. ¡Cronk! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¡Vaya! ¡Qué tienes puesto! Este es mi nuevo traje de buceo. ¡Es súper rápido! ¡De verdad que sí! ¡Qué tan rápido puede ser un traje de buceo! ¡Ah, sí! ¡Pues te reto una carrera! ¡Acepto! ¡Te enseñaré cuán rápido soy! Pororo y Eddy deciden hacer una carrera de natación. ¿Ven esa pelota de allá? El primero que llegue es el ganador. ¡Está bien! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Eddy, ¿no vas a salir? Tengo tiempo de sobra. ¡Muy bien! ¡Ya debo irme! ¡Vaya! ¡Voy por ti, Pororo! ¡Aquí voy! ¡Nos vemos luego! Lo de este dije que te ganaría. ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Atracable! ¿Qué les parece? Rápido, ¿cierto? Ni siquiera podrías nadar si no tuvieras ese traje de buceo. ¿Qué? Pues es cierto. ¡No puede ser! Como sea, ni que nadar fuera tan difícil. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo intentan? ¡Está bien! ¿Creo que no lo haré, Pororo? ¡Mírame! ¡Oh, eso haré! ¡Aquí voy! ¡Tengo miedo! ¿Qué debo hacer? ¡Eddie! ¿Qué sucede? ¡Eso es! ¡Rody me dijo que le reparará algo! ¿Cierto, Roddy? ¿Lo hice? Lo lamento, pero tengo que irme. ¡Vamos, Roddy! ¡Está bien! Te vas porque tienes miedo. ¡Claro que no! ¡Cualquiera puede aprender a nadar si practica lo suficiente! ¡Ya lo veremos! Creo que Eddie está muy molesto. ¡Fueste muy duro con él, Pororo! ¡No, no es cierto! Al día siguiente, los amigos se reúnen en el parque. ¡Hola, Roddy! ¡Hola! ¿Dónde está Eddie? Fue a practicar natación. ¿A practicar natación? Sí. Se fue temprano en la mañana. ¿Eddie se fue a nadar solo? ¿Quieren ayudar a Eddie a nadar? ¡Claro! ¿Tú vienes, cierto, Pororo? Pororo, nunca podrás vencerme. ¡No, no iré! Eddie puede practicar todo lo que quiera. ¡Pororo! Veamos cómo le va a Eddie con la natación. ¿Por qué lo reté a una carrera? ¡Vamos! Yo sé que puedo lograrlo. ¡Olvídalo! ¡No puedo hacerlo! Mejor me voy a casa. ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ayudarte a aprender a nadar, Eddie. ¡Sí! ¿Cómo vas hasta ahora? Justo estaba por comenzar. ¿De verdad? Pues, vamos al agua. ¡Muy bien! ¡Espérenme, chicos! ¡Entra, Eddie! Ah, ¿saben qué? Creo que debería calentar primero. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eddie, ¿cuánto más vas a calentar? Uno, dos. ¡Sí! ¡Ya entra en el agua! No quiero que me dé un calambre. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. ¿Qué tal si practicamos en tierra primero? ¡Perfecto! ¡Esa es una gran idea! ¡Ay! Solo mira y sígueme, Eddie. Muy bien. Tienes que patear las piernas y mover tus brazos. ¡Inténtelo! ¡Ah, sí! ¡Buen trabajo! ¡Cree! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Ahora en el agua! ¿Qué? Eddie, estoy segura de que también podrás lograrlo en el agua. ¡Sí! Eh, creo que necesito más práctica en tierra. ¿No? ¡Oh, ya estás listo, Eddie! ¡Así es! ¡Vamos! ¡No estoy listo! ¡Eddie, el agua está baja aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eddie! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Solo haz lo que practicaste! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Está bien, Eddie! Lo intentaré otra vez. ¿Bien? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! Eddie practicó todo el día, pero no mejor ahora. ¡No, no, no! ¡Eddie, se está haciendo tarde! ¡Continuemos mañana! ¡Sí, me está dando hambre! ¡Está bien! ¡Oigan, chicos! ¡Preparé algo delicioso para comer! ¡Madre, no podemos esperar! ¿Qué vas a preparar, Lupi? ¿Qué tal unos sándwiches? ¡Suena genial! ¡Te vas porque tienes miedo! ¡Oigan, chicos! Voy a ir a practicar un poco más. ¿Ustedes sigan sin mí, bien? ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Oh, qué buen superhéroe! Me pregunto cómo le estará yendo a Eddie. ¡Vaya ya! ¡Cronk! ¿Cómo estuvo la práctica, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Eddie se paraliza cada vez que se mete al agua? ¡Cronk, cronk! ¿Qué? ¿Está nadando solo a esta hora? ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! Voy a salir por un minuto. ¡Cronk! Muy preocupado, Pororo fue al océano a buscar a Eddie. ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Pororo! ¡Eddie! ¡Pororo! ¡Vamos, detengo! ¿Te encuentras bien, Eddie? No, Pororo. Lo intenté, pero no sé nadar. Oh, Eddie. Tienes razón, Pororo. No puedo nadar sin un traje. ¡No, Eddie! No volveré a nadar nunca más. Lo harás, Eddie. Cuando te concentras, puedes lograr lo que sea. Es igual con la natación. ¡Concéntrate! ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Yo voy a ayudarte. ¡Pororo! ¡Lo lograremos! Muy bien. A la mañana siguiente... ¡Eddie! ¡Cronk! Es hora de que practiques. ¡Cronk! ¿Voy a practicar en eso? No, todavía no. Primero, en esta cubeta. ¡Cronk! ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estás acostumbrando al agua. No se siente mal, ¿verdad? ¡Cronk! ¡Cronk! Sí. Muy bien. Vayamos al próximo nivel. ¡Cronk! ¿Próximo nivel? ¿Qué tal está? ¿Te sientes cómodo? ¿Están seguros de que esto me va a ayudar a nadar? ¡Por supuesto! Solo confía en mí. Además, traje a mi amiga. ¡Cronk! ¡Esto es parte del entrenamiento! ¡Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Ahora estamos en el último nivel! ¡Entra en la piscina! ¡Cronk, Cronk! ¡Está bien! Oh, no es tan malo. ¡Cronk! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Solo juega y diviértete! ¡Cronk! 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 ¡También los mojaré! ¡Cronk! Eddie finalmente se siente más cómodo en el agua. ¡Por aquí! ¡Metámonos al agua! ¡Cronk, Cronk! Oigan, chicos. El océano aún me da un poquito de miedo. ¿De verdad? Sí. ¡Cronk! ¡Dame tu brazo! ¡Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡Eddie, ven acá! ¡Cronk! ¡Acuéstate aquí! ¿Así? Ahora, cierra los ojos. ¿Cerrar mis ojos? ¡Hazlo! ¡Cronk, Cronk! Muy bien. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cómo se siente? Se siente como si estuviera flotando en una nube. Se siente muy bien. ¡Abre tus ojos, Eddie! ¡Cronk! ¿Por qué me soltaron? ¿Estoy flotando en el agua? ¿Sí? ¡Cronk, Cronk! ¡Guau! ¡Estoy flotando en el agua! ¡Al fin voy a hacerlo! Al día siguiente, Eddie le pide a sus amigos que vengan al océano. ¡Damas y caballeros! ¡Eddie les mostrará sus increíbles habilidades de nado! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Bien, Eddie! ¡Puedes lograrlo! ¡Miren con cuidado! ¿Qué está haciendo Eddie? ¡Seamos pacientes! ¡Genial! ¡Eddie puede flotar en el agua! ¡Gran, gran! ¡Qué genial, Eddie! ¿No se los dije, chicos? Una vez que me concentro... ¡Eddie! ¡Eddie valientemente intentó nadar! ¡Esperemos que un día lo logre! Hoy presentamos... ¡Veamos la lluvia de estrellas! Las estrellas están brillando en el cielo. ¿Qué estará haciendo Eddie esta noche? ¡Eddie! ¡Hola! Me alegra que estén aquí. Tengo algo que decirles. ¿De verdad, Eddie? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mañana vamos a tener una lluvia de estrellas! ¡Guau! ¿En serio? ¡Fue tan genial ver la lluvia de estrellas aquella vez! ¡Cronk! ¡Sí! ¡La estrella brillando sobre nosotros desde el cielo! ¡Oh, sí! Tengo una foto. ¡Miren! ¡Recuerda cuando la tomamos! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk no está en la foto! Estoy seguro de que estabas ahí con nosotros. ¡Ah! ¡Cronk no está porque estaba durmiendo en la tienda! ¡Es cierto! ¡Cronk se quedó dormido! ¡Oh! ¡Ya recuerdo! ¡Cronk! ¡No, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¿Quieres ir a ver la lluvia de estrellas? ¡Vamos! ¡Encontrémonos en nuestra casa mañana y vayamos juntos! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¿Ah? ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Voy, hoy, hoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¿Ya te levantaste? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Está bien, Cronk! ¡Me prepararé! ¡Cronk, cronk, cronk! ¿Vas a ver a los demás? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Pero no nos vamos hasta más tarde! ¡Ah! ¡Voy a volver a la cama! ¡Cronk, cronk! Cronk fue a visitar a sus amigos a ver si ya estaban listos. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Hola, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Sí! Llevaré mi tienda para nuestro paseo esta noche. ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡No te preocupes! ¡Yo la atraparé! ¡Ya casi la tengo! ¡Ah! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Sí! ¡Estoy bien, cronk! ¡Pero perdí la tienda! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡No irían a ver la lluvia de estrellas! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! 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 ¿Estás bien? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Eso fue genial! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk está camino a casa de Pobby! ¡Cronk! ¡Hola, Cronk! ¿Cronk, cronk? ¡Cronk, cronk! ¡Pobby salió a buscar su cámara! ¡La debe haber puesto en otro lugar! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Ah! ¡No está aquí! ¡Ya buscamos en todas partes! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Ah! ¡Ríndete, Cronk! ¡Por lo visto no podremos tomar la foto esta vez! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, cronk! ¡Ten cuidado, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Estás bien? ¡Cronk, cronk! ¡Hola, chicos! Oigan, ¿qué sucede? ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Ay! ¡Pobby! ¡Cronk estaba buscando tu cámara por todas partes! ¿De verdad, Harry? Bueno, estaba en casa de Eddie. Soy tan olvidadizo. ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Está bien! Tomaremos una foto genial debajo de la lluvia de estrellas. ¡Cronk, cronk! Cronk se fue de casa de Pobby y fue a donde Lupi. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Eso es horrible! ¡Están quemadas! ¡Cronk, cronk, cronk! Estaba haciendo galletas en el horno y me quedé dormida. Quería comerlas bajo la lluvia de estrellas. ¡Cronk, cronk! Es que es muy tarde para hacer otro lote. ¿Qué debo hacer? ¡Cronk! Estoy muy hambriento para esperar la lluvia de estrellas. Yo me quiero ir a casa. Si tan solo tuviéramos unas galletas. ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Me quieres ayudar a hornear? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! Cronk trabajó duro para ayudar a Lupi a hacer más galletas. ¡Vaya, ya terminamos! ¡Muchas gracias, Cronk! ¿No lo hubiesen podido hacer sin ti? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Ja, ja, ja, ja! Cronk sintió que con su ayuda sus amigos hoy podrían ver las estrellas. Así que al fin se relajó. ¡Cronk! ¡Ya era hora, Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Hola! ¿Qué hiciste todo el día, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Por supuesto que sí! Terminamos los preparativos hace mucho. ¡Cronk, cronk! ¡Ven a jugar con nosotros, Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Oh! ¿Qué le sucede a Cronk? ¡Pororo, es tu turno! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo pondré aquí! ¡Entonces yo pondré el mío aquí! ¡Pues yo pondré el mío más alto! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Oh! ¡Eddy, hiciste que todo se cayera! ¿Qué? ¡No lo hice! ¡Tú lo hiciste! ¡Oigan, chicos, no peleen! ¡Cronk, cronk! ¡No fue mi culpa, Eddy! ¡Te equivocas si lo sabes! ¡Cronk! ¡Me voy a mi casa! ¡No quiero ver las estrellas con Pororo! ¡Cronk, cronk! ¡Eddy! ¡Cronk! ¡Pues yo tampoco voy con Eddy! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! Cronk, realmente quería que todos sus amigos fueran juntos a ver la lluvia de estrellas. ¡Cronk, cronk, cronk! A menos que Pororo se disculpe, no pienso hablar con él. ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Eddy tiene que disculparse primero o esta noche no iré! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Y ahora qué? ¡Cronk! ¡Oyo, yo! ¡Cronk, cronk! ¡Eddy! ¡Lo lamento tanto! ¿Qué? Pororo dijo que lo sentía y además lloró. ¡Cronk, cronk! Si significa tanto para él. Pues está bien. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Ire! ¿Puedes decirle a Pororo que lo acompañaré esta noche? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¿Hablas en serio, Cronk? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! Pororo, perdóname. Pororo, perdóname. Lo siento. ¿Eddy dijo que lo sentía y rogó por mi perdón? ¡Cronk! Bueno, se había tardado. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Muy bien! ¡Iré a ver la lluvia de estrellas contigo! ¡Cronk, cronk, cronk! Era hora de ir a ver las estrellas, así que los amigos se reunieron en casa de Pororo. ¡Aquí estamos! ¡Hola a todos! ¿Cómo estás, Eddy? Cuando oí que lloraste como un bebé, decidí perdonarte. Yo no lloré. Tú fuiste quien rogó por mi perdón. Yo no hice nada de eso. ¿Quién lo dijo? ¡Cronk me lo dijo todo, Eddy! ¿Qué? Oigan, chicos, por favor, no peleen. Busca a Cronk, que diga la verdad. De acuerdo. ¡Cronk, vamos, despierta! ¡Cronk! Cronk debe estar muy cansado. ¿Sí? Tenía tantas ganas de ver las estrellas, que me sorprende que esté dormido. ¡Cronk me ayudó a atrapar mi tienda esta mañana! ¡Ah, ahora que lo mencionas, también nos ayudó esta mañana! ¡Incluso me ayudó a hacer galletas! Cronk debe haber querido que viéramos juntos la lluvia de estrellas. Tal vez por eso fue que quiso que hiciéramos las paces. Creo que tienes razón. ¡Solo discúlpense! Está bien. Eddy, lo siento. Yo también lo siento. ¡Qué alegría! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a ver la lluvia de estrellas! ¡Bien! ¿Pero qué vamos a hacer con el vello durmiente, chicos? ¡Cronk! ¡Despierta! Como no despertabas, te cargamos hasta aquí. ¡Cronk! 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 ¡No nos agradezcas! ¡Es gracias a ti que todos estamos acá, Cronk! ¡Gracias, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 ¡Wow! Oigan, chicos, ¿qué tal si tomamos una foto? ¡Buena idea! ¡Ahora miren para acá! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, dame suerte! Gracias a Cronk, lograron ver la lluvia de estrellas juntos. ¡Buen trabajo, Cronk! ¡Cuidado, Eddy! Ororo y sus amigos están en el bosque haciendo un muñeco de nieve. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Detente ahí! ¡Cronk, Cronk! ¡Dije que te detengas! ¡Tú! ¡Está nevando! ¡Deberíamos regresar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cronk! Los amigos decidieron irse a casa a causa de la nieve. Estaba nevando fuerte y ya era difícil caminar en la nieve. ¡Bobby! ¡No puedo seguir avanzando! ¡Cronk, Cronk! ¡Eso es el ruido! ¡Hola! ¡Cronk! ¡Eso es suena como... ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Es Cronk! ¡Aquí están! ¡Salten a la parte de atrás! ¡Ahora vamos! ¡Gracias, Cronk! ¡Gracias, Cronk! ¡No hay problema! ¿Esto no se resbala en un camino nevado? ¡Claro que no! ¿Quieren ver lo que este carro puede hacer? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¿Estás seguro de que está bien? ¡No te preocupes! ¡No estoy preocupado! ¡Revisión, cuidado! ¡Les dije que no se preocupen! ¡Ahí! ¡La excavadora se dirige al témpano de hielo! ¡Es peligroso ir ahí! ¡Ven! ¡No hay problema! ¡Mira! ¡No puede llevar! ¡Cronk! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hay un camino enfrente! ¡Eddie! ¡Cuidado! ¡Es pan comido! ¡Cronk, Cronk! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Ah! 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 Eso estuvo cerca. ¿Qué es tu voz cerca? ¡Estamos a salvo! ¡Caímos debajo del témpano de hielo! ¿Dónde estamos? ¿En qué dirección debemos ir? ¡Qué alegría! ¡Hay un camino! ¡Parece! ¡Parece! ¡Es nuestra casa! ¡Conozco el camino! Todos llegaron sanos y salvos a la casa de Pobby. ¡Estamos a salvo! ¿No fue un viaje divertido? ¡No hubo nada divertido! ¡Fue un viaje muy, muy peligroso! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Eddie! ¡Fue peligroso! Deberías tener más cuidado, Eddy. ¡Tendré cuidado de ahora en adelante!